¡Gracias! 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 La copiola del sur del señor Edías Gusto se llama... Iber Grisheee Y yo... ¡Ay! ¡Alegricia! ¡Alegricia! ¡Ay! ¡Ay! ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo... En el milagro de amor Y cuando se me dice En el milagro de marido Por estar en la mujer Y cuando se me dice En el milagro de marido Por estar en la mujer En el milagro de marido Por estar en la mujer Y cuando se me dice Y sigue la rechina Y sigue la rechina Y sigue la rechina Y con la mujer chico Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Ya se cansamos Seguimos Y arriba la pestejada Y arriba la pestejada Y arriba la pestejada Otro proceso más viejito de los autositos Mi padre Julián, como dice Y un, dos, tres Y eso Y no vayan a tumbar el chiquito No vayan a tumbar el chiquito Y no vayan a tumbar el chiquito Juan Carlos Moreno Siempre lo mejor que ve el chiquito Y no vayan a tumbar 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 el chiquito ¡Gracias! 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 ¡Y el grito de los sobres chifones! ¡Habras! ¡Para que sigamos bailando! ¡Y a breves instantes que vienen los eventos de la música! ¡Papáres que vieron una parte! ¡Vamos a darle el paso, compadre! ¡Venga, pasarecitos ¡Apúribe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y regresamos!